¡Vuela Gaviota! Quisiera ser como Gaviota que va Lejos del mundo volar Perderme en la invencidad Y no volver por el camino de ayer A recortar la mujer que fue mi signo fatal Hoy por la vida pago yo Sin un amor, sin ilusión Sin esperanza y un dolor Que no termina Contigo todo se acabó De tanto amar, cansado estoy Lejos, muy lejos ya me voy De ti mi vida Me voy para no volver Me voy para siempre Nos volverán a saber Después de la muerte Hugo Armando y Patricia Con sentimiento Triste y solo vago yo Quisiera ser como Gaviota que va Lejos del mundo volar Perderme en la invencidad Y no volver por el camino de ayer A recortar la mujer que fue mi signo fatal Voy por la vida Voy por la vida pago yo Sin un amor, sin ilusión Sin esperanza y un dolor Que no termina Contigo todo se acabó De tanto amar, cansado estoy Lejos, muy lejos ya me voy De ti mi vida Me voy para no volver Me voy para siempre Nos volveremos a ver Nos volveremos a ver Después de la muerte Triste mi hermano, triste Me voy para no volver Me voy para siempre Nos volveremos a ver Después de la muerte Me voy para no volver Me voy para siempre Me voy para siempre Nos volveremos a ver Después de la muerte Adiós Grata ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina